¡Oh! 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 Sola loco. ¡Están en VGD! ¡Nadie! Como perra hay que tratarte Donde cojas pa'l oeste los gerres van a matarte ¡Van patate! ¡Nadie! 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 Donde cojas pa'l oeste los gerres van a matarte ¡Nadie! ¡Nadie! Donde cojas pa'l oeste Donde cojas tu sector vas a coger un 5 Yo soy un CD Marcelito un CD Brinco, no sabes que tropas Se andas de brinco en brinco El que te va a matar a ti le dicen quito ¡Nadie! 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 ¡Nadie!